Con Estados Unidos, Italia y España como los países con el mayor número de contagios, el mundo superó este jueves el millón de infectados por COVID-19. De los casi 8.000 millones 7.000 pobladores mundiales del orbe, al menos 1.200.259 personas tienen el virus. Estados Unidos registra este jueves 234.462 casos, seguido de los 115.242 italianos contagiados y los 110.238 españoles que tienen el padecimiento, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Como consecuencia de la enfermedad, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, han perdido la vida 51.335 personas. La cifra global de contagios ya superó a la de otros brotes previos, como el síndrome respiratorio agudo grave, detectado en 2003, que afectó a 8.098 personas y causó 774 muertes, y el ébola en África Occidental, que adquirieron 28.646 personas, 11.323 de las cuales perecieron. El COVID-19 solo es superada por la gripe AH1N1, la cual acumula 700 millones de contagios y 150.000 muertes, así como por el impacto estimado de la gripe española en 1918, que aunque no se conocen cifras exactas, pudo haber matado a un aproximado de entre 3 y 6% de la población mundial.